Buffy de Vampire Slayer, narró a lo largo de siete temporadas las aventuras de una joven cazavampiros. Actores como Allison Hannigan, David Boreanaz o Seth Green acompañaron a Sarah Michelle Gellar en el reparto de esta producción que se convirtió en una serie de culto. La nueva versión de Buffy de Vampire Slayer no es el único proyecto que maneja Wedon para la pequeña pantalla, ya que la semana pasada se supo que está preparando la serie de ciencia ficción, Denevers, para la cadena HBO. Los créditos de Wedon en la televisión incluyen otros shows como Fear Fly o Marvel Science of SH y ELD. Como director de cine ha destacado por las películas The Avengers 2012 y Avengers Age of Ultron 2015, pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel. Su último trabajo detrás de las cámaras consistió en concluir el rodaje de Justice League 2017, después de que su director, Zack Snyder, renunciara al puesto tras el suicidio de su hija Utum. Además, Wedon recibió una nominación al Oscar por ser uno de los guionistas de la cinta animada Toy Story 1995.